9 son las películas que renuevan la cartelera de cines en este día jueves compartimos con ustedes los estrenos, arrancamos con un documental que se llama Yo aborto, tú abortas, todos callamos. Este es un trabajo documental que ha hecho Carolina Reynoso, quien se mueve con testimonios propios, con testimonios que incluye su experiencia particular y también con distintos testimonios para contar una mirada renovadora de una problemática que necesita una solución urgente. Es un documental que se hace con el trabajo que se pide, desde tantas voces de la sociedad, el aborto libre, seguro y gratuito. Nos vamos a otra historia, este es también un trabajo documental que lo ha realizado Ulises de la Orden, se llama Desierto Verde, es una película que nos mueve sobre la problemática de la tierra y los alimentos, el mundo de los agroquímicos, hay en el comienzo de la película un testimonio bastante impactante, una entrevista a Jauretche quien habla de los enfrentamientos que van a tener, las grandes potencias que se van a enfrentar a los peligros, peligros desconocidos, la contaminación de las aguas, de los ríos, de los mares, las aguas subterráneas. Acá tenemos Mar del Plata, se estrenó el año pasado en Mar del Plata en el festival, es tan inteligente, es una comedia fresca, divertida, se notan mucho las nuevas voces en Mar del Plata, una película descontracturada, un viaje que hacen dos amigos, la verdad que arranca tenso en el auto con los dos muchachos, con Joaquín y con David. Y después un muy buen sistema para con flashbacks ir rearmando cómo fue el comienzo de esta amistad y qué pasó también con los amores, porque uno de ellos se va a reencontrar con la que le partió el corazón. Mar del Plata, linda película, un paraíso para los malditos, otra de las películas que viene con el elenco argentino allí, Joaquín Furriel a la señora Marisela Álvarez, tan buena actriz también, Alejandro Ordapilleta, película de Alejandro Montiel, con mucho de suspenso y un paraíso muy particular, perverso si se quiere, en el que se mete un hombre con otros vínculos, por supuesto después de vivir un tema traumático, un asesinato, hay mucho de suspenso allí en un paraíso para los malditos, película con Joaquín Furriel que se estrena hoy.